Nos encontramos aquí en la colonia San Lorenzo Tlaltenango. Esta parte de enfrente estaba, pues ahora sí que conquistada por franeleros, pero ya se cambiaron para acá. Y pues no les importa bloquear la entrada de los coches, de los peatones, perdón. Este, es la empresa Regiogas. Yo le hago un llamado al jefe Alcon 52, que nos mande una grúa aquí para mover todos estos automóviles que se encuentran estacionados en la banqueta. Y vamos a buscar al gerente de Regiogas para que le asigne lugar de estacionamiento a sus empleados y no se queden en la calle. Como verán, la parte de enfrente, pues era el lugar de los franeleros. Como ya no pueden ir enfrente, ahora se cruzan a las banquetas. Así que cínicamente están sobre la banqueta. Más o menos debe haber unos 40 o 50 automóviles. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa y estamos trabajando para que esta delegación se suman a esas jornadas para reforestar la delegación Miguel Hidalgo. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa. Gracias por el deseo de feliz fin de semana. Y allá es el camellón que sigue. Vamos a recuperar el camellón de ingenieros militares que también está apoderado por las pipas de gas. Hoy no hay tantas. Pero bueno, generalmente ahí alrededor también tenemos puras pipas de gas. Como verán los empleados. Recuerden que Miguel Hidalgo es su casa desde la reforestar.